Entre paréntesis, la flauta de Svele y la música de Thelman recorren suavemente los cristales de mi ventana azul. Bien, mientras el antropólogo Paul Vires hace el amor con todas las acciones ancianos del mundo, yo me divierto veándome en los escritos de Michael Fuss Paul, viendo como cinco niños fetos muy bien embrujados por los cristales vacíos de mi ventana azul y pensando que ya no debes contar conmigo, no quiero defenderme. Tú has muerto la flauta de Svele y la música de Thelman, sin recomiendo suavemente los cristales de mi ventana azul.